Como lo he dicho en la pasada visita del presidente nacional Zambrano del PRR, ahora tuve la oportunidad de platicar con Marco Cortés. Es un acercamiento, ahora sí, de colegas panistas. Es el presidente nacional de mi partido. Y con él, realmente, estamos platicando del avance del trabajo que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad, el escenario de la política nacional también que se avecina. Él, próximamente, vendrá a Puebla. Me comentó que estaría fijando la fecha con la dirigencia estatal del partido. Y fue una reunión de amigos, de colegas, compañeros de partido. Y él, muy satisfecho de informarle del trabajo, de los logros que hemos tenido durante este inicio de la administración.